www.feyyaz.com Hoy, nuestra nación siente dolor, pero no se doblega. Colombia está firme y unida para derrotar el terrorismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticias del Mediodía por Cable Noticias. Por supuesto, nos hemos trasladado hasta este punto, hasta este lugar donde ocurrió esta tragedia el día de ayer en la capital del país en horas de la mañana. Y es que básicamente, esto es el sur de Bogotá, este lugar donde nos encontramos es el alma mater de la Policía Nacional, Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, lugar donde tristemente ayer explotó un carrobomba, está dejando como saldo 21 personas muertas y más de 68 personas heridas, de las cuales 6 todavía permanecen en el hospital militar, siendo o bajo revisión médica. Los resultados, pues básicamente a la fecha es que ya hay capturados sobre este proceso. Uno de ellos, en horas de la tarde, tendrá la audiencia de imputación de cargos. Y las investigaciones, por supuesto, sobre este tema continúan. Ya se sabe, por supuesto, que a quienes se les atribuye este hecho tendría que ver con el Ejército de Liberación Nacional. Y en esta emisión de Noticias vamos a desglosar uno a uno los detalles, básicamente, de lo que fue esta tragedia, de la cual, por supuesto, el país rechaza y también la comunidad internacional. Precisamente, para conocer más detalles de lo que tuvo que ver este carrobomba, de lo que fue esta explosión que se presentó el día de ayer, hacia las 9.32 minutos de la mañana, en la capital del país, exactamente en este punto, Yamit Rojas se ha trasladado hasta la casa de Nariño. ¿Por qué? Porque en horas de la mañana este fue un punto de encuentro donde se reunió el presidente Iván Duque, la cúpula militar, el fiscal general de la nación, entre otros altos funcionarios, para conocer y revelar más detalles de esta tragedia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Pues fue aquí en la casa de Nariño, en el que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y adicionalmente el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, en compañía del comisionado para la paz y la cúpula militar, entregaron más detalles de este atentado que se perpetuó el día de ayer en la Escuela de Caetes Francisco de Paula Santander. Aseguraron que en Bogotá el primer registro que se tiene del vehículo utilizado aparece en la avenida Villavicencio, 15 minutos antes del atentado, y que instantes, ya estando en el lugar del hecho, pues el conductor habría descendido del vehículo. Sin embargo, más detalles de lo que ocurrió según la fiscalía sobre este atentado, aquí les contamos. Se conocieron más detalles del atentado terrorista realizado en la Escuela de Caetes Francisco de Paula Santander, en Bogotá. Según el Ministerio de Defensa, el ataque fue planeado hace 10 meses. Así lo indicó el rastreo realizado a la compra del vehículo. Podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Es el perfeccionamiento de una compra-venta. Y tenemos información que la compra-venta se realizó antes, posiblemente dos o tres meses de anticipación. Simplemente esa tradición del vehículo se vino a perfeccionar algunos meses después. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior quiere decir que esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses. Los seguimientos establecieron que el último lugar donde transitó esta camioneta antes de llegar a Bogotá fue el departamento del Meta. A partir de los peajes, de las cámaras en peajes, y hemos logrado, por ejemplo, establecer que el 24 de noviembre del año 2018, el vehículo estuvo en la vía Barranca de Upía, en el Meta. Aseguraron que el dueño anterior a José Aldemar Rojas Rodríguez, quien aparece como último propietario de la camioneta Nissan Patrol modelo 93, descargada con 80 kilos de pentolino.